¡Adiós! tú tienes que ver o no fuera con las órganas No es perdón, no hay nada más ¡Adiós! ¡Te aclaro! ¡Te vine a buscar! ¡Vuelve a morir! ¡Ay Dios! ¡Te vine a buscar! ¡Vuelve a morir! ¡Sabes que te quiero, yo soy tu marido! ¡Sabes que te quiero, yo soy tu marido! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios!